¿Qué es la Cosmogonía Aymara? Mayku está basada en una poesía acerca de la cosmogonía aymara. La poesía dice, de la nada infinita van llegando soberbios, grandiosos, son los dioses, los dioses Mayku. Acariciadas sus copas mídeas por la bondad del dios Sol, la sabia eyaculada, el dios Katari, desciende serpentínea para fecundar a la Pachamama. El dios Katari descansa en el lago sagrado. Los colosos iracundos, el Illimani y el Huayna Potosí, se disputan el liderazgo. Entre los Mayku encadenados, queda conformada, mezquina y sobria, la meseta altiplánica. Aquel entorno material y místico es vida. De las entrañas de los Malku, nace la gran ave mítica. El cóndor es libertad eterna. Es la vida en movimiento. Esta obra fue encargada por el profesor de violonchelo de Bellas Artes, Abraham Bellota, y fue estrenada en Santa Cruz de Salasierra hace más o menos un año. En la flauta está Cecilia Rospigliosi, en el violín Juan Mario Moreno, en el clarinete Alejandro Ortiz, y en el violonchelo Abraham Bellota. Todos ellos músicos que viven en la ciudad de Santa Cruz, a quienes quiero agradecer por una versión tan bien trabajada y bien lograda. Muchas gracias. 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 Gracias.